¡Suscríbete al canal! Para que Youtube les avise cada vez que subo un video Y también quiero invitarlos a mi canal de vlogs que se llama Moroblogs Que lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción del video Porque me encantaría tenerlos por allá también Ya que ahí hago vlogs, salidas, otro tipo de videos diferentes a lo que es este canal Y como les dije me encantaría contar con su apoyo Así que los espero por allá también Y bueno, antes de comenzar con este video Voy a mandar unos saluditos rapiditos y comenzamos con este video Quiero mandar saludos a Valentina Díaz Morales María María, Glenda P, Espinosa José Famosa, Sara Póveda Elsie Jacqueline Jepes Corazón Mitzi Aragón Y Amagi Espejo Un beso para todas ustedes Y ahora sí comencemos con este video Bueno, como les dije Esto es un unboxing más primera impresión Porque ese perfume de Viva La Juicy Yo nunca lo sentí Siempre lo quise hace un montón Y la verdad que ahora que lo tengo conmigo no lo puedo creer Tuve la oportunidad de pedírselo a mi cuñado que viajó a Miami Y como sé que me convenía Porque acá en Argentina lo busqué en internet Y la verdad que estaba muy carito Así que bueno, tuve esa oportunidad y no lo dudé Tengo miles de perfumes en la cabeza Por querer probar Pero bueno, solamente me pedí uno Así que bueno Acá está el perfume Es de 30 mililitros Está todo cerradito Acá está su precio Costó 29,99 dólares Lo compró en Ross La verdad que acá está el doble El de 30 mililitros Así que bueno, conviene muchísimo Y bueno Vamos a ver su aroma Y vamos a abrirlo Porque la verdad que estoy más ansiosa Ustedes deben estar ansiosos Y yo no se imaginan la ansiedad que tengo De sentir su aroma, por favor Bueno Ya les voy a hacer una reseña Igualmente tengo para hacerles un haul de perfumes Porque he comprado algunos Y, oh por Dios Bueno, miren Es así Por dentro Y acá está el perfumito Ay, qué cosa más bonita Qué cosita más bonita Bueno, miren lo que es con el moñito Yo pensaba, pero no Los más grandes vienen con la cadenita Este es el de 30 Miren qué bonito que es Y bueno A ver si Porque siempre los perfumes se les sienten A ver Bueno No saben lo rico que es No paro de olerlo ¿No? Se darán cuenta Es muy rico? Bueno, miren De nuevo No puedo creer que lo tengan conmigo Es una belleza Y la verdad que es hermoso Es hermoso Me encantó Tengo que descubrir a qué perfume se parece Porque yo este perfume Alguna vez lo sentí O algo similar No igual Pero algo Hay una nota que me hace recordar a uno Ya les voy a estar diciendo en mis redes sociales Y obviamente ya van a tener una segunda parte de perfumes y sus clones Y bueno Quería compartirlo con ustedes Porque la verdad que Estoy como loca Y nada Me encantó Les puedo decir que es riquísimo Y tengo que ahora probar su fijación Para ya hacerles una reseña del perfume Vamos a ver cuánto me dura Y bueno Les voy a estar haciendo la reseña Déjenme dicho en los comentarios Si alguna tuvo la oportunidad de probar este perfume Y bueno Recuerden que si les gustó este video No se olviden de darme like y de compartirlo con todos sus amigos Para que seamos más love También recuerden que estamos de sorteo en el canal Y finaliza el 30 de julio Así que si todavía no participaste Participa Te voy a dejar el link en la cajita de descripción Que todavía tenés tiempo Y bueno Gracias por estar siempre del otro lado Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video